¡Aplausos! Porque desde que te fuiste no pensaba verte más Y hoy quiero honrar con tu presencia La diseña de tu pieza, la sorpresa de mi poeta La podés imaginar Perdoname, no me di cuenta casi de la mano Si quieres quedarte un rato sin ninguna precaución Poco tengo a ofrecer No sabes cómo he quedado Si estoy dando el cara A pagar mi miedo Y vos estoy seguro Que ahora ya no fueras Y que te quiero ver con el saludo de morir Ya no andas parpegándome A la misma y a la pena en tu vida Noche y día serán solo de ti Me alegro que esas cuentas de cuentas de todo un año Con ese mentirito que yo te regalé Tu lujo, tus alacas Que te rompiera el chorón Qué bien que te has montado Con ese mentirito que yo te has montado Y que 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 entonces yo tenía Y que te has montado Y que te has montado Y que te has montado después por todo un año con ese vestidito que yo te regalé tu lujo, tu salaria me lo piera que yo doy ay, que bien que te ha aportado, volviendo como hoy aplausos